¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todos la audiencia. Muy contento otra vez aquí, bueno, de mantenerles largos en Phoenix, Arizona. Aquí estamos en el centro de medios, en el Media Center, en el marco, en la semana previa al Super Bowl 57, repleto de entrevistas desde el domingo que aterrizaron los equipos en el hangar, posteriormente el lunes, el opening night, martes, miércoles y jueves, entrevistas en los hoteles de concentración de los Chiefs y de los Eagles. Y bueno, también una rueda de esa con Fox Media, donde estuvo Jimmy Johnson, el legendario Terry Bradshaw, Howie Long, Michael Strahan, etcétera, ¿no? Puras celebridades. Y bueno, hoy también se está llevando a cabo en estos momentos, de hecho, el NFL Honor, donde están premiando a lo mejor de la temporada y entronizando a los nuevos miembros del Salón de la Fama de Canton, Ohio, ¿no? Bueno, estoy aquí con Mariana Huerta otra vez. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a platicar, vamos a analizar el Super Bowl y al final nos vamos a decantar y vamos a decir quién va a ganar y también pasando por los match-ups y demás análisis, fortalezas y debilidades de los equipos. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy feliz, ya aquí con ganas de que ya sea el Super Bowl, o sea, al final es triste porque se acaba ya el fútbol americano y son meses muy largos en los que no tenemos absolutamente ni un solo partido, pero de todas formas ya con esas ansias de que sea el Super Domingo y de que veamos un Super Bowl más, pues muy contenta de estar aquí nuevamente contigo. Perfecto. Bueno, pues vamos a darle a lo barrido. Esta es la agenda que tenemos. Bueno, vamos a revisar los principales match-ups. También, bueno, tenemos estadísticas de los jugadores, de los equipos, ¿no? Estadísticas individuales y por equipo. Vamos a revisar las debilidades y las fortalezas de ambos, lo que nos ha preparado la producción, pero también para que tú, de tu cosecha, si por ahí se nos pasó algo, pues nos dejes saber. También, pues, ¿qué es lo que requieren, lo que precisan hacer ambos equipos para ganar? Y al final, ¿quién va a ganar y por qué? Entonces, pues, ¿por dónde quieres empezar, mi estimada Mariana? No sé, dime tú por dónde quieres empezar. Pues yo creo que estaría bueno que empezáramos hablando de cada equipo, un poco un previo, un poquito de Kansas City, un poquito de Filadelfia, de más o menos cómo llegaron a este sitio, ¿te parece? Sí, pues sí, sí, bueno, Filadelfia arrolló a gigantes de Nueva York 38-7 y después pasó 31-7 también, ¿no? Contra, contra... El 38-7 creo que fue contra los 49ers y el 31 fue contra los gigantes, me parece. Ajá, y contra los gigantes, a ambos equipos, bueno, pues los terminó por arrollar 38-7 a gigantes y 31-7 a los 49ers, ¿no? Sí. Y los Kansas City Chiefs, que bueno, pasaron por marcador de 27-20 contra los jaguares de Jacksonville, ahí es donde se lastimó el tobillo Mahomes, en la ronda divisional y en el campeonato de la conferencia americana, pues con ese gol de campo de 45 yardas en final del partido de Harrison Vodker 23-20, que por cierto, Harrison Vodker, le pregunté, oye, ¿cuál es la jugada? Esa es una excelencia a todo mundo, ¿no? ¿Cuál es tu jugada favorita en la historia de la NFL? Y me contestó que precisamente, pues su patada de tres puntos, el gol de campo en el campeonato. Muchos se sacan de onda con esa pregunta, lo saco de balance porque dicen, ah, caray, ¿cuál es? Tengo que escoger una y muchos no tienen la respuesta, entonces él eligió la suya. Lo mismo Brandon Graham, el ala defensiva de Filadelfia, que ya tiene una niña en el Super Bowl, cuando le zafó el balón con el brazo izquierdo, inclusive en la entrevista le digo, ¿cómo fue? ¿con qué brazo? Con el izquierdo le digo, a ver, pégame, y se rió, ¿no? Pero cada vez que habla de esta situación, pues le brillan los ojos, él le zafó el balón a Tom Brady y después, pues a Filadelfia pudo anotar. No sé si fue esa serie ofensiva la de la Pili Special, pero el caso fue el detonante para darle el título en el 2018, en la temporada del 2017, pues hace cinco años ya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hemos vivido aquí. Entonces, así llegaron estos dos equipos y, bueno, no sé si, este, qué quieras que repasemos o qué comentario tienes de ambos. No, pues que ambos equipos, creo que, o sea, no hay duda aquí, llegó el mejor equipo de la nacional y el mejor equipo de la americana, porque literal todos están muy parejos, más adelante vamos a ver estadísticas más precisas, pero literal todos están muy parejos. primer equipo de ambas conferencias, números muy similares, mismo número de puntos, los dos con un hermano, que es, o sea, la verdad es que están muy parejos en ese sentido, pero pues ya ahorita veremos las diferencias y demás que tienen, números y todo, pero creo que ahora sí se va a dar un Super Bowl en el que vamos a tener literalmente el mejor equipo de un lado contra el mejor equipo de otro. Ahora sí que no, no hubo ninguna sorpresa en la post temporada que hiciera cambiar esto, porque por ejemplo, la temporada pasada tuvimos unos vengas que nadie, o muy pocos veían en el Super Bowl, y aquí no, o sea, aquí realmente se dio algo, pues, que le dio justicia a los que fueron los dos mejores equipos de ambos lados en, en la temporada regular. Es correcto. Bueno, vamos a, a empezar a repasar las estadísticas, ¿no? La, el equipo de, 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 de Filadelfia llegó como el tercer mejor en puntos, con veintiocho punto uno, todos estos son datos de temporada regular, eh, como la segunda mejor ofensiva en yardas, con seis mil seiscientas catorce, eh, la primera, cabe señalar, ahorita la vamos a repasar, eh, tanto en yardas como en puntos, precisamente fue la de Kansas City, fue la número uno de la liga. En ofensiva aérea fue la número nueve, la de, la de, la de Jalen Hurts, ¿por qué? Porque pues también tienen un, un balance, un equilibrio muy fuerte con la parte, con el, el fuego terrestre, y bueno, en la aérea fueron el número nueve con cuatro mil ciento cinco yardas, veinticinco touchdowns, y, este, los interceptaron solamente nueve veces, y la, y la terrestre, fueron el quinto mejor equipo con dos mil quinientas nueve yardas, ¿no? Y setecientas que fueron aproximadamente de, de Jalen Hurts el coreback. Capturas permitidas, eh, permitieron cuarenta y cuatro capturas, es el veinte, el, el, el número veintiuno de los treinta y dos equipos, y en castigos, el, el catorceavo con noventa castigos, eh, que, este, que esto fue, arrojó para seiscientas ochenta y dos yardas de esos noventa castigos. Así es como, como llegó, ¿no? Porque estos son datos de temporada regular, ¿no? Y después su defensiva, la número ocho de los treinta y dos equipos, pero mediaron veinte punto dos puntos por juego, eh, la número tres en yardas, permitieron cinco mil ciento veinticinco yardas, la número uno aérea, permitieron tres mil cincuenta y siete yardas, en la terrestre, fueron la número dieciséis, costaron la, a mitad de la tabla, con dos mil sesenta y ocho yardas permitidas, quince touchdown, cuatro punto seis yardas por acarreo, y ciento veintiuno punto seis yardas por juego, fueron diecisiete juegos, ¿no? Diecisiete semanas. En las capturas del coreback, eh, fueron el número uno, ¿no? Ya lo hemos mencionado en varios programas, eh, toda la semana lo, 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 lo hemos mencionado, se lo, eh, inclusive con las entrevistas que van a ver en redes sociales con los diferentes jugadores esta semana, en, 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 en las reacciones, en las interacciones con ellos, pues, bueno, setenta capturas, la tercera mejor de todos los tiempos, al menos, desde mil novecientos sesenta para acá. Como habíamos dicho, la número uno fue Chicago en el ochenta y cuatro con dos, en el ochenta, en mil novecientos ochenta y nueve, Minnesota con setenta y uno, y después repitió Chicago, ya había repetido setenta, perdón, setenta en el ochenta y siete, y ahora, después de tantos años, estás hablando de la década de los ochenta, Pariana, tú no habías nacido. Sí, no. Y me atrevo a decir que no habías nacido. Sí, no, 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 no había nacido, en efecto. Y desde entonces, pues, hasta ahora, Filadelfia con setenta. De hecho, hoy tuve la oportunidad de hablar con Jonathan Gannon, el coordinador defensivo de, de las Águilas, y bueno, ahí me di, estuvo diciendo, pues, digo, ¿cuál es la clave? ¿Cómo fue que pudiste hacer esto? Pues me decía que, pues, es una combinación de varios factores, ¿no? La agencia libre, lo, este, el draft, también retuvieron gente talentosa, que, que no se fuera del equipo, y, y bueno, ahorita vamos a ver, cuando entremos a la, al análisis de la, de la línea defensiva, Mariana, y por qué Filadelfia luce súper fuerte, ¿no? Porque también tienen, pues, bastante, una banca muy, un equipo muy profundo. En castigos, pues, fueron la, la número dieciséis con noventa y cinco, esto, eh, generaron sietecientos noventa y ocho yardas, eh, fueron, la número diecisiete en este caso. ¿No? Presiones al coreback fueron la tercera mejor con ciento sesenta y ocho presiones, y la diecisiete con, 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 con blitz, tuvieron ciento cuarenta y seis blitz, es una defensiva que no, no hace tantos blitz, porque ya sus frontales, eh, sus tackles y sus, y sus pass rushes son, 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 son entonces, ¿cómo ves estos números de los Eagles? La verdad son números muy buenos y como te decía, datan del mejor equipo de la nacional, ¿no? Al final, no bajan de media tabla en lo peor que hacen, y están arriba en muchas cosas, o sea, sobre todo defensivamente hablando, pues como podemos ver, son la número uno en la parte aérea, tienen muy buenos corners, también hacen un buen trabajo con los safeties, en la parte de las capturas es impresionante el número, ¿no? Como bien dices, desde los ochenta no se daba algo así y hasta ahorita se está presentando y algo muy importante y que ahorita mencionabas, presionan con cuatro hombres la gran mayoría de las veces, no necesitan más, con cuatro frontales logran llegar a los corebacks, logran meter en aprietos a quien tengan enfrente, y eso es lo que hace tan poderosa esta defensiva, y pues del lado de la ofensiva también muy buenos números, al final como dices bien, es una ofensiva balanceada, no es que fuera la número uno en algo, y la número quince en otro, no, están en el top diez en ambas cosas, están muy bien equilibrados, y al final los números, pues los avalan, ¿no? Creo que en donde podrían tener un poquito de problemas como lo vemos aquí son los castigos mientras no cometan muchos, mientras no regresen a cometer tantos, porque pues si ser el dieciséis en la liga, pues ya estará en media tabla, ¿no? O sea, digamos que no es lo mejor que hacen, pero tampoco es que sean terribles y que cometan diez castigos por partido o sea, salvo ese detallito, creo que todos los demás estadísticas en todos los demás en números están bastante bastante bien Es correcto, sí, están bastante fuertes, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar también un poco de individualmente a los referentes, a los íconos de este equipo en el dos mil veintidós, empezando por su coreback Jair Hortz, ¿no? graduado de, bueno jugó en Alabama y luego terminó su carrera en Oklahoma Sooners fue el décimo lugar en la NFL en yardas por pase con tres mil setecientas uno y el catorceavo con veintidós touchdowns y seis intercepciones tiene un balance tres punto seis a uno bueno, de tres a uno si lo redondeamos, ¿no? Es bastante bueno pero además es un coreback corredor, ¿no? Entonces es bastante como decías ahí también hay una consistencia en el balance como dices este aire y tierra y demás, ¿no? Entonces, bueno AJ Brown este joven receptor de veinticinco años que llegó de Tennessee no fue reclutado por Tennessee y llegó en este en trading en esta temporada mil cuatrocientas noventa y seis yardas Mariano ochenta y ocho recepciones ocho once touchdowns fue el cuarto mejor en los receptores de la liga este seleccionado a Pro Bowl y el bueno, no novato ¿no? en su en su segundo año él llegó en el en el dos mil veintiuno ¿no? en la primera ronda en la primera primera selección este y fue el segundo mejor receptor del equipo de los de los siglos en yardas y el noveno de la liga con mil ciento noventa y seis yardas y siete touchdowns dos receptores abiertos dentro de los top ten de la liga y su ala cerrada Dallas Goddard fue el tercer mejor receptor de los siglos al producir setecientas dos yardas dos touchdowns y doce punto ocho yardas por recepción ¿quiénes más? también son sus sus referentes bueno, Miles Sanders el corredor estelar en este año logró mil doscientos y seis nueve yardas once touchdowns fue el quinto mejor corredor de la liga yardas registradas y también si con esto si fuera poco con esto pues también tienen a otros ahí que pueden apoyar Boscon Scott y Kenneth Gainwell ellos también para la rotación y para la variedad ¿no? en las jugadas y el pateador es Jake Elliot un pateador que ha demostrado ser es seguro tanto en la post temporada como en la post temporada en la post temporada regular logró veinte de veintitrés un ochenta y siete por ciento de efectividad el más largo fue de cincuenta y seis yardas y en la post temporada ha conectado los dos los dos que los dos intentos los dos conectó y bueno la línea ofensiva la línea ofensiva que es pues de las más poderosas para muchos la mejor de la de toda la liga junto con también los 49ers el sesenta y ocho Jordan Mailata ataque ofensivo izquierdo es el que le cubre el lado ciego a a Hurts siete castigos seis capturas Jason Kelsey el centro el hermano Travis Kelsey bueno que también esto ha dado para mucho de qué hablar en toda la semana ya también estaré comentando ahí los chismes ocho castigos y cero capturas Mariana cero capturas de su coreback en la temporada regular Lane Johnson el tackle derecho seis castigos y también cero capturas Isaac Seumalo este es el guardia con seis castigos solamente una captura permitida y Landon Dickerson que es el otro guardia catorce castigos por ahí está el pan pero y una captura permitida pero Landon Dickerson hablando de la de la digamos de la del reporte de lesión de lesionados al parecer no va a poder participar Mariana sí pues la verdad para mí lo mejor que tiene Filadelfia es esta línea ofensiva y como bien decías ahí está el pan pero pues a ver qué es lo que hacen ahí porque al final aunque cometan muchos castigos el no estar en un juego tan importante puede afectar mucho de hecho ya vimos por ejemplo hace dos años con Patrick Mahomes cuando a Kansas se le lesionó todo el universo en la línea ofensiva y pues qué pasó que no pudieron hacer nada entonces creo que es peor el hecho de que no pueda jugar al hecho de sus castigos creo que es algo que les puede afectar un poquito más pero de todas formas la línea es muy completa como bien vimos cero capturas una captura de tres jugadores para mí Jason Kelsey es el mejor centro de la liga Jordan Mailata cubre obviamente el lado ciego de Jalen Horx y ahí es donde pueden venir un poquito más de problemas porque como vemos permitió seis capturas pero tampoco creo que sea un mal tackle izquierdo es un tackle izquierdo seguro que le ha dado tiempo a Jalen Horx en toda la temporada también pues hablando justo de Jalen Horx es un coreback que se puede mover mucho es un coreback que sabe salir corriendo sabe rolar y sabe sobre todo estas jugadas de Red Option que hace mucho las hace bastante bien entonces creo que ahí puede ayudar el hecho de que tampoco esté o el hecho de que no pueda estar Landon Dickerson y pues también aunque estoy viendo aquí que tanto hoy estuvo participación total en la práctica de hoy tanto Landon Dickerson como el ala defensiva Robert Quinn estuvieron tuvieron presencia Mariana en la práctica de los siglos el día de hoy si no ahora si que pues al final van a tratar de poner todas sus armas ahí y pues como te digo yo creo que para ellos pues prefieren mil veces que juegue Dickerson a que no esté y que vayan a tener algún problema en esta parte entonces si lo van a necesitar y también por la parte del juego terrestre son muy fuertes como bien decías tienen a Miles Sanders pero también Boston Scott y Kenneth Greenwood hacen lo que quieren y lo vimos mucho en el campeonato de conferencia a pesar de que pues sabemos lo que pasó con los 49ers de todas formas corrieron muy bien y es algo que en lo que se tienen para mí que basar o sea si tienen muy buenos receptores con AJ Brown con Davante Smith pero su juego terrestre ha sido lo que los ha puesto a mi gusto ahí lo que los ha hecho establecer ofensivas poderosas ofensivas largas y también algo un dato importante que es para ponerse a pensar un poco es que literalmente casi todo el equipo de Filadelfia de los titulares importantes fueron drafteados salvo uno el único que no llegó por medio del draft de este equipo fue AJ Brown todos los demás ofensivamente llegaron por medio del draft entonces es un equipo que ha estado ahí todo el tiempo los han desarrollado bastante bien y pues claramente están obteniendo frutos y por alguna razón están en el Super Bowl ¿no? Sí, es correcto solamente AJ Brown que viene procedente de Tennessee y bueno vino apuntada el equipo de forma importante estoy revisando bueno me voy a adelantar un poco al reporte de lesionados y prácticamente los jugadores de los dos equipos han tenido participación limitada en los entrenamientos pero ninguno está con un estatus digamos de que se vaya a quedar fuera fuera del Super Bowl al parecer todos están digamos no están cuestionables ¿no? cuestionables tienes el 50% de probabilidades perdón cuando es duda tienes menos del 50% de probabilidades de participar y cuando estás cuestionable el 50% para arriba pero al parecer eso no va a ser una una barrera pero como bien dices cuando estás en esa situación ya lo veíamos con Bengals que Jonah Williams pues es malísimo pero de Jonah Williams al suplente pues mejor Jonah Williams ¿no? como decía pero bueno Landon Dickerson con esos 14 castigos pues al parecer sí va a estar en el emparrillado el próximo domingo y bueno continuando con los bastiones de los Eagles pues está el linebacker exterior el líder en capturas del equipo con 16 y es el líder de la defensiva también fue líder de la liga en balones sueltos provocados con cinco seleccionado al Pro Bowl otro que pues te digo tiene una pues un sentido del humor muy interesante gozando porque ya tiene la experiencia de estar en el Super Bowl repito le ganó nada más que a Brady Brandon Graham este ala defensiva con 11 lo mismo que Josh Swett y Javon Hargrave con 11 capturas también tuve la oportunidad de entrevistarlos a Reddick a Graham a Swett a Hargrave este me faltó Cox y Quinn también no pude estuve con Darius Lay el otro día me faltó Brad Perry este y a Ponte Maddox el otro correr el correr slot pero pues bueno con los que también estuve pude platicar Miles Sanders así como que súper apático el día del Open Ignite este Maylata también medio mamón a ver este Kelsey una maravilla bueno Kelsey cuando le preguntas del hermano y cómo le hicieron para llegar a jugar en la NFL pues le brillan los ojos y te habla cómo jugaban en conjuntos y en contra y este y bueno cómo se echaban la mano o sea se quieren Lane Johnson también y pude platicar con Lane Johnson y bueno este diferentes personalidades todos Brandon Graham es un es un tipazo Josh Swett este pues pues también o sea son equipos son jugadores que de repente no 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 se plantean muchas cosas porque pues nada que ver con con Jonathan Gannon el coordinador defensivo que pues tiene un planteamiento de ideas muy interesante y otro lenguaje y los Swett y ellos son más jóvenes pero pues ellos son físicos es un equipo súper físico súper fuerte ¿no? que también bueno ahorita lo vamos a estar analizando aquí tenemos tenemos la ficha también de 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 los de los jugadores y del coach este pero bueno este no vamos a entrar tanto a detalle de ya lo mencionamos los números y bueno vamos a a revisar también ahora a los chips ¿no? vamos vámonos rápido con los chips este pero antes de de llegar con los chips a ver ya creo que ya me me pasé bueno vamos a bueno a ver vamos a comentamos empezamos a comentar el chip ando ando un poco para darle para darle el mismo seguimiento ¿no? el mismo orden los chips empezaron también con la ofensiva ya lo habíamos dicho fueron la número uno con 29.2 29.2 puntos por juego también en yardas con 7.032 413 yardas promedio por juego la ofensiva aérea comandada por Mahomes con 5.062 yardas 41 touchdowns y 12 intercepciones aquí también este también fue la ofensiva que más touchdowns consiguió la ofensiva terrestre número 20 con 1970 yardas 18 touchdowns 115 yardas por juego la tercera captura la tercera mejor en capturas permitidas al coreback permitieron solo 26 capturas a su coreback la número uno creo que tuvo por ahí de 22 no recuerdo ahorita quien fue la número uno castigos la séptima con 87 y esto fue para 838 yardas esta es la ofensiva son los datos los hechos de Kansas City y en la defensiva puntos permitidos fueron la número 16 a media tabla con 21.7 en yardas la número 12 con 5.579 la defensiva aérea la 19 con 3.756 fueron la peor en materia de touchdowns 33 touchdowns recibieron el perímetro ¿no? de la defensiva secundaria de los chips la terrestre la número 8 con 1.823 10 touchdowns 4.4 yardas por acarreo en capturas al coreback pues ya sabemos que fue la segunda mejor en 55 ¿no? 15 15 capturas de diferencia contra bueno en los últimos años Pitbull andaba sobre ese número ¿no? 50 y tantas y fue la número 1 pero ahora Filadelfia si rompió con todos los esquemas por eso tuve que ir me pregunté a ver ¿dónde está? porque no lo encontraba ¿dónde está el coordinador defensivo? hasta allá hasta el fondo ¿no? fue la última entrevista que tuve hoy con con Jonathan Granoli muy interesante la estaremos subiendo a redes el coordinador defensivo repito de los Filadelfia Eagles y le gustó le gustaron las preguntas al final me dio una palmadita en el hombro y este buena vibra este este tipo yardas por castigo la número 11 con 734 y la número 23 con de los 32 equipos con 98 castigos y presiones al coreback fueron la número 1 Mariana con 178 pero curiosamente en Blitz son la número 11 o sea no hacen tampoco tantos Blitz porque también tiene una defensiva respetable y también estábamos hablando tienen un equipo también hablando del draft y de plagado de jóvenes y sobre todo en la línea ofensiva ¿no? pues ya lo estaremos comentando los los referentes de este equipo bueno sabemos ya no es va a sonar trillado pero pues lo tenemos que decir Patrick Mahomes el core MVP por cierto acaba de ganar el MVP acaba de ganar el MVP de este acaba de ganar Mahomes si pues si no se me no se me hace raro ¿no? lo acaban de anunciar gracias ahí por estar atenta ahí del honours y bueno por 5.250 yardas el señor líder ya lo decíamos con 41 2 intercepciones un balance de 3.4 a 1 Juju Smith Schuster aquí en este departamento bueno no tienen a los mejores hombres pero bueno pero vamos a pensar que Mahomes potencia a cualquier jugador ¿no? 10 diferentes receptores tuvo contra los Bengals ¿no? en el juego campeonato a 10 diferentes usos este tipo este tipo son de son de los tipos que que su liderazgo en la práctica en la ejecución pues te inspira ¿no? porque yo o sea o no sé o como tú lo podrías describir o sea cuando alguien hace es este es este digamos ¿cómo se dice? cuando es elusivo es este seductor en su forma de juego te lanza la pelu o sea con esta habilidad que que desarrolló con el béisbol te tira de una manera lanza el balu de una manera poco ortodoxa ¿no? y entonces es como que te inspira y saca lo mejor de ti ¿no? sí sí es un líder o sea creo que ahí es la palabra es alguien que es líder de forma que puede inspirar y hacer que cualquier jugador trate de jugar a su máximo nivel ¿no? porque como bien dices ¿no? tiene a los mejores receptores o sea lo estamos viendo con Yuyu y con Márquez Valdés Scandlin pero no le hacen falta tampoco o sea a pesar de que muchos pensaban que con la salida de Terry Hill iba a sufrir mucho esta ofensiva perdón pues no o sea a ver acaba de ganar el MVP de la temporada es la ofensiva número uno aérea entonces sí creo que es un jugador que hace que su equipo dé lo mejor de ellos y que por ende se sientan los mejores y que estén ahí tratando de dar lo mejor o sea obviamente tiene a un gran tight end se me atrevería a decir el mejor tight end de la liga pero pues tampoco es que necesite super estrellas al lado o sea con los corredores que tiene con Asaya Pacheco que es novato logró hacerlo todo muy bien con estos receptores logró hacerlo todo muy bien y creo que una cuestión que tiene mucho que ver aquí es la línea ofensiva como bien lo dijiste no permiten muchas presiones no permiten que le lleguen a Patrick Mahomes entonces ahí es donde yo digo aparte de que es líder Patrick Mahomes tiene un equipo una línea ofensiva que lo respalda y que hace que pueda hacer su trabajo independientemente de quien esté para cachar los balones que le está lanzando así es sí porque no tiene números espectaculares sus receptores Juju Smith-Schuster que bueno que llegó esta temporada de los Steelers y en su primera temporada pues llega a tuve la oportunidad de platicar con él el opening night y decía bueno yo amo a los Steelers este pero estoy aquí y pues quiero ganar un Super Bowl 933 3 yardas de recepción 3 touchdowns fue el lugar 24 entre los receptores de la liga cuando vemos que los receptores de Filadelfia estuvieron entre los top 10 ¿no? Travis Kelsey yo creo que Mahomes y Kelsey pues todos lo sabemos son los playmakers de este equipo a la ofensiva y son creo que entre los matchups ellos aquí Mahomes es mejor que Yellen Horts sí 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 fue el mejor receptor del equipo con 1338 yardas 12 touchdowns terminó como el octavo mejor receptor de la liga siendo a la cerrada abajito de Volta Smith ¿no? que fue el noveno que mencionábamos fue al Pro Bowl y como fue convocado al Pro Bowl obviamente no fue porque pues fue la semana pasada y está concentrado para el Super Bowl pero también fue First Team All Pro ¿no? sí y el otro receptor Márquez Valdez Scantlin un ex empacador llegó al equipo en este año también procedente de los Packers produjo 687 yardas únicamente dos touchdowns y ocupó el puesto 55 entre los receptores de la liga entonces estos son por si para dos pero hay otros otros receptores que potencializó Mahomes y este como ya lo sabemos pues así es este este tipo de importante ¿no? de grande después tienes al corredor Isaya Pacheco que pues apenas acaba de llegar a la NFL y bueno y aquí también no solamente tiene que ver Mahomes sino que tiene que ver también los coaches ¿no? el mismo Andy Reid el coordinador ofensivo Eric Bienemy este que también para potenciar a estos jugadores la cultura uno de los jugadores me decía una pregunta recurrente que hice fue pues como al mismo coach Andy Reid le dije oye ¿cómo le haces para que en los últimos cinco años seguidos al juego campeonato a la final de la conferencia americana en los últimos cuatro años este es tu tercer Super Bowl ¿cómo coño le haces? entonces me decía Reid contestó como muy pues digo no creo que apático pero dijo no pues la clave es tener buenos coaches y bueno ahí están afuera mis coaches porque estamos en la sala ahorita que termine mi conferencia pues vas y les preguntas como que me dio a entender este tener buenos coaches y buenos jugadores pero pues dices pues obvio sí pues sí claro pero o sea como que su pregunta no la la respuesta no la desarrolló pero evidentemente este hay algo ¿no? que uno de los jugadores no recuerdo quién tengo que ver ahí las entrevistas pero uno de ellos me dijo la cultura la cultura del equipo no sé si fue no 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 quiero no quiero mentirles pero me dice es que tiene que ver la cultura del equipo el sistema no sé si fue el mismo no no fue Juju Smith este ¿quién es el otro receptor que te mencionaba? Marqués Valdez Escanlin creo que fue Marqués Valdez Escan creo no estoy seguro pero uno de ellos me dijo que tenía que ver mucho con el sistema y la cultura en el equipo ¿no? pero bueno Isaya Pacheco con imagínate casi llegó a las 830 yardas 5 touchdown y 4.9 yardas por intento este entonces pues muy interesante ¿no? lo que logró este este chavo y también tienen como otras opciones a Yerick McKinnon y a Clyde Edward Seller que también ya está listo para para jugar ahorita mencionaremos lo importante que que van a ser este este departamento de corredores para para ellos ¿no? el pateador es Harrison Potker este se parece muchísimo a un amigo mío este y este pateador pues es muy confiable de hecho tuvo un gol de campo en la temporada regular de 62 yardas conectó 18 de 24 y en la post temporada los 5 intentos los conectó nada que ver con con el de Cowboys ¿no? este nombre se me olvidó el nombre ahorita de Mager bueno y a Mager yo lo lo admiro bastante porque también los Cowboys con intentos con goles de campo conectados de más de 60 yardas ha conectado tres o cuatro ¿no? creo que cuatro ¿no? esa temporada conectó uno de 60 ¿no? ¿te acuerdas? y se lo tuvieron que repetir ¿no? los oficiales por un error suyo ajá sí fue error ahí de los oficiales absurdo y lo tuvieron que repetir y conectó dos esa noche de 60 yardas y bueno pero falló ¿cuántos? cuatro al hilo cuatro cuatro puntos extras seguidos bueno pues no es el caso de Vodka que conectó el de 45 yardas y los cinco puntos extras que tuvo en los playoff ¿no? este y bueno te decía aquí nos dijo que el gol de campo que más le ha gustado en su carrera hasta el momento fue el que le conectó en la final el último el último que conectó hace un par de semanas contra Cincinnati para darle el pase al Super Bowl después nos vamos a la línea ofensiva aquí está el tackle ofensivo izquierdo el que le cuida también las espaldas el lado ciego a Mahomes Orlando Brown Jr este el tackle izquierdo normalmente para la audiencia debe ser el tipo más gigante el más grande porque es el que le va a cuidar el lado ciego al coreback en este caso un coreback derecho mide dos metros pesa 164 kilos de hecho es prácticamente el mismo tonelaje la misma digamos físico que tiene Jordan Mailata que es el tackle ofensivo izquierdo dos metros con tres centímetros ¿no? los dos miden lo mismo terminó la temporada con seis castigos y solo cuatro perdón capturas de coreback permitidas son buenos buenos números después el guardia derecho Stray Smith cometió seis castigos solo permitió dos capturas tiene 23 años aquí estamos aquí vamos a entrar a la juventud de esta línea ofensiva Mariana también bueno una pregunta que era obligada se la hice se la hice a Andy Reid se la hice al mismo este a Mahomes este sobre que pues dije en el Super Bowl 55 maestro te trajeron jodido corriéndote por todo el campo las el front seven de los Buccaneers renovaron la línea ofensiva en los últimos dos años este a través del draft y también de la de la agencia libre y bueno en dos años no existe ningún ningún linier ofensivo de de Kansas en este Super Bowl jugó el 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 Super Bowl 55 Tres Me también es un guardia que llegó en una sexta ronda pero les ha funcionado muy bien tuvo seis castigos dos capturas de de core de coreback permitidas Mariana pues tú sabes tú sabes de esto no a los veros el centro Creed Humphrey este chavo tiene 23 años también solamente cometió cuatro castigos y ninguna sola captura igual que el centro de las águilas este Nelson Kelsey fue segunda ronda de draft del 2021 procedente de los Oklahoma Sooners y aquí donde está el pan bueno también vamos a hablar del otro guardia el guardia izquierdo porque los dos guardias Trey Smith el centro Creed Humphrey y Joe Tony que es el guardia izquierdo dos anillos de Super Bowl con Brady diga no de hecho a él le pregunté oye cuáles son las cosas que tienen en común y las diferencias Mahomes y Brady ya me dijo bueno de lo que recuerdo que me dijo mira pues es que tienen cuidan mucho los detalles el cuidado de los detalles este son perfeccionistas entre otras cosas que por ahí me dijo habría que revisar más a detalle ahí está grabada la vamos a subir la entrevista con Joe Tony un tipo que más cometió dos castigos y solo permitió una captura de coreback un gran año el que tuvo Joe Tony este hombre también pues ya sabe lo que es ganar el juego el juego grande y bueno tú te das cuenta Mariana por ejemplo en el caso de Brandon Graham en el caso de Joe Tony que ya tienen experiencia en esta semana pues como por ejemplo a Mahomes le preguntaban otros colegas oye cómo has vivido esta semana cuando ya es tu tercer Super Bowl y decía es que dice yo ya el proceso de la semana ya lo domino o sea ya eso es lo ya tengo un mejor a better o sea un mejor entendimiento del del proceso del día a día ¿no? entonces ya no es como que te agarra un poco ¿cómo te diré? con improvisaciones ¿no? o con inputs ahí con imprevistos sino de que ya ya se la sabe eso es lo que contestaba Mahomes pero bueno estos tres tipos y todavía Orlando Junior pues todavía tuvo números aceptables ¿no? a pesar de los seis castigos y cuatro capturas son buenos números pero donde está el pan es en el tacle derecho Andrew Wiley tuvo un mal año permitió nueve capturas y cometió ocho castigos Mariana ¿qué te qué puedes comentar al respecto de la ofensiva del alcance que ya pasamos los números pues la verdad es que hay una estadística primero antes de pasar a la línea ofensiva que es un poco engañosa desde mi punto de vista y es que sean la número veinte en el juego terrestre porque justo fue un equipo que al principio sí en efecto no se avanzaban mucho ahí pero ya cuando empezó a jugar a Zaya Pacheco mucho más fue donde empezaron a desarrollar esta parte y empezaron a ser mucho más equilibrados también cuando involucraron a McKinnon creo que fue un equipo que en esa parte vino de menos a más y por eso terminaron siendo el número veinte simplemente por eso y ahorita creo que es un equipo mucho más equilibrado mucho más estable en esa parte ahora como bien te decía hace rato para mí la línea ofensiva es lo que los mantiene ahí a pesar del tacle derecho que si no es de lo mejor sin duda la línea ofensiva permitió que Mahomes pueda hacer lo que sí haciendo que puedan seguir con estas jugadas que son muy características de Kansas City y de Mahomes y de esa ofensiva que nos sorprenden y que lanzan pases que uno nunca se imaginaría que pudieran lanzar hay uno por ahí que literalmente como si fuera balón de básquetbol o yo no sé qué pensó Mahomes pero así le lanzó el pase a Maquin y terminaron anotando entonces creo que esa línea ofensiva es el pilar importante aquí para que esta ofensiva pueda avanzar y pues obviamente pues al final tienes como bien decías ahí un pilar muy importante con lo que es Mahomes y Kelsey si Mahomes y Kelsey logran hacer lo que han hecho toda la temporada y lo que nos tienen acostumbrados al final vamos a ver una ofensiva que va a poder avanzar que va a poder anotar puntos y demás y pues sí como dices Mahomes al final igual que Kelsey pues ya están acostumbrados a esto y al final llegan y ya no cometen tal vez errores que cometieron en el primer año que estuvieron en el Super Bowl ahora sí que ya se la saben llegan por supuesto que más tranquilos él Tooney como bien decías Graham hace rato de los Eagles entonces creo que esto también es una ventaja para ellos y algo en lo que podrían llevarlo por delante sobre todo en la parte de Mahomes y de Jalen Hurts pues Jalen Hurts es obviamente su primer Super Bowl y la primera vez que llega tan lejos en la temporada entonces pues sí la experiencia que ya tienen Mahomes que ya tienen Kelsey que ya tienen Tooney y demás puede ser que le ayude mucho no solamente a ellos tres sino a toda la ofensiva y a que estén mucho más enfocados y calmados que lo que podrían estar los Eagles Sí bueno voy a hacer un paréntesis lo que dices es interesante fíjate que el día lunes es el día del opening night desde ese día sentí la vibra de los Kansas City Chiefs súper relajados súper cotorros bromistas o sea Chris Jones Frank Clark o sea todos el que me digas todos estaban pero así estaba también su coach Andy Reid Andy Reid estaba bromista de hecho bueno sí hice un en vivo con la entrevista del lunes de Andy Reid de lo que le pregunté pero como me contestó y no solamente a mí contestaba como que pura te daba el avión estaba de simple como decimos estaba de simple y por eso no la edité porque digo luego de repente pues trato de o muchos aquí colegas tratamos de hacer algunas preguntas serias hay quien pregunta cosas para hacer reír o bromas o por ejemplo pues se ve que le encantan las hamburguesas y también la comida mexicana a Andy Reid entonces pues ya sabes pero de repente cuando quieres hablar ponerte serio pues darle algo de táctica o tal o tal ya sabes también esta pregunta nostálgica como a los Kelsey seamos de la niñez y tal y este o oye como te inspiraron tus papás para jugar americano ya sabes todo tipo de preguntas pero todos estaban súper relajados por lo que dices que ya tienen ya saben lo que es estar aquí y por el otro lado las águilas de Filadelfia este te digo que Miles Sanders así de que le pregunté oye cuáles son las claves para ganar el partido one play at a time una jugada a la vez y yo güey pues no estamos en doble A o sea como o sea desarrolla es lo único que contestó pero así con una una hueva que o sea no me quedaron ganas de volver a buscarlo Mailata le hice la misma pregunta a Mailata y a Orlando Brown oye cuánto mides seis pies ocho pulgadas que son dos metros con tres centímetros y yo para para ilustrar lo que es un un tackle ofensivo izquierdo para un coreback derecho como es en el caso de ambos equipos digo te puedes parar para que para ver lo gigante que eres sí claro y la no no claro y Orlando Brown se paró sin problema se paró y entonces este muy cooperativos y te digo y después no Brandon Graham no es generalizo Brandon Graham bastante buena onda Jason Kelsey también todos los días pero ya el miércoles ya noté a los equipos el martes no pude estar en la conferencia de Philadelphia por los tiempos por la agenda y las distancias pero este ya el miércoles y hoy la verdad super relajados también el equipo de los Eagles en ese aspecto como que se relajaron pero sí Mariana o sea si hay aunque tú cuando le preguntas a los jugadores de Kansas oye a Frank Clark le preguntaba ¿hay una ventaja el hecho de que ya estén en tres Super Bowls en los últimos cuatro años? dice pues te da experiencia pero no te da una ventaja pero bueno son cosas que hoy le preguntaban en la conferencia a Jalen Hortz oye este todo el mundo dice que son los favoritos y dice bueno pues qué bueno que digan eso pero nosotros tenemos que ejecutar y ejecutar bien o sea como dice el dicho confianza pero no confiados entonces generalmente son equipos que tienen psicólogos y tal aunque a veces parece que no porque ya lo vimos con José Bosay el linebacker de Cincinnati que empujó a Mahomes y eso provocó los 15 yardas de castigo para acercarle el valor a Bóker conectar el gol de campo y estar aquí en este partido grande los chips entonces de repente si hay desconcentraciones pero también están muy terapiados por otro lado y son jugadores yo les precisamente yo le pregunté a varios a Creed Humphrey a los niños digo cómo le haces cuando llevas es una serie ofensiva tan larga y estás cansado que sacas a flote ahí lo físico lo mental la técnica dice no güey en pocas palabras palabras más palabras y también Andrew Wiley me contestó lo mismo me dice no pues la mente debe dominar el cuerpo y aunque esté cansado hay que proteger a mi coreback y tengo que echarle ganitas en pocas palabras y le digo qué pasa si cometes un castigo cómo le das para reponerte güey ya quedó atrás tengo que pensar en lo que sigue y en el presente en el aquí y en la ahora y ya si la regué tengo que ser resiliente entonces por otro lado pues son tipos que también están bastante terapiados y como decía un colega son jugadores que tienen una universidad que tienen estudios que ya para terminar la universidad pues tienes que masajear el cerebro como decía un profesor ¿no? meterle masaje al cerebro y no estar demente como dicen entonces bueno el caso es que esto que decías pues bueno vamos a pasar rápidamente pues ya se nos está yendo el tiempo rapidísimo y ya casi se nos acaba el tiempo los referentes de la defensiva de Kansas Chris Jones tackle defensivo 15.5 capturas de coreback alguien escuché a un colega afuera decir que estaban también grabando su programa y me decían no es que los los dineros ofensivos son las mejores personas son buena onda bonachones los gorditos y grandotes y los y yo decía yo me quedé pensando y los y los malos los malos que son los seguramente son los defensivos ¿no? los los rusher los defensiva los edge y Chris Jones este medio mal encarado hoy en la mañana cuando ya terminó la compra ya se iba a su a su cuarto o a donde cuando terminó dije oye de broma ¿cuántas capturas vas a tener el sábado? me hizo cara o sea no sé qué me contestó a Frank Clark le pregunté lo mismo pero Frank Clark un tipo súper simpático me dijo me contesta Frank Clark oye este pues este yo tengo mis metas ¿no? pero you know what I mean son mis metas tú sabes ¿no? o sea no me dijo pero o sea lo tomó bien bueno el caso es que Chris Jones es un gigante que no te lo quieres encontrar mismo 98 este estos tipos de la defensiva son también muy grandotes pero más delgados o sea más atléticos menos grasa y bueno es un este tiene dos capturas en los playoff y Frank Clark el otro a la defensiva el tercero mejor del equipo con cinco capturas George Karlaftis a la defensiva culminó como seis capturas de coreback pero bueno a ver vámonos recio Mariana este vamos a revisar pues las fortalezas y las debilidades de los dos equipos y entonces ya también decantarnos y decir quién va a ganar y por qué ¿tú qué piensas? a ver si quieres adelantarte en lo que te pongo aquí lo que yo pienso si te quieres lanzar ¿no? sí pues empezando ahorita que pusiste a los Seagulls pues su gran fortaleza son sus líneas o sea la línea ofensiva a mi gusto es la mejor de la liga en esta temporada la línea defensiva no se queda atrás entonces para mí esa es su mayor fortaleza el hecho de que le den protección a Yellen Horts que logren establecer el juego terrestre es muy importante pero también en la parte defensiva que logren presionar al coreback como decíamos hace rato con solamente cuatro hombres es una cosa impresionante no necesitan mucho de los Blitz y por eso su defensiva contra el juego aéreo es muy buena porque si no necesitas de los Blitz ni de algún linebacker para presionar puedes tenerlos atrás y puedes tenerlos ya sea cubriendo dándole doble cobertura a un receptor o demás entonces creo que para mí esa es su mayor fortaleza la defensiva es lo que les puede dar esta ventaja y pues del lado de las debilidades pues primero que muchos son novatos en este escenario Yellen Horts muy joven en su primer Super Bowl ya veremos qué tanto pueden establecer este juego terrestre creo que ahí va a venir la clave en que puedan hacer lo que saben hacer con los Red Options con Yellen Horts corriendo y demás entonces esta parte es muy importante y también que puedan tratar de mantener controlado el partido y que no se les vaya a despegar Kansas City o sea que si van anotando puntos ambos y no pueden controlar tanto el juego a la defensiva pues que al menos también sigan anotando puntos que no se les despegue mucho Sí de acuerdo contigo las líneas tanto defensiva como ofensiva de Filadelfia son muy físicos lo decía lo decía Jimmy Johnson no sé si ya comenté aquí que también estuvimos con Jimmy Johnson y Terry Bradshaw y vi Jimmy Johnson decía que es muy físico Filadelfia es muy físico tanto a la defensiva como a la ofensiva o sea físico se refiere muy fuertes o sea muy físico pues muy grandotes y demás entonces pues decíamos 70 capturas 168 presiones al coreback Heson Reddick el linebacker exterior y los edge o las asas defensivas Sweat Graham y Avon Hargrave con Fletcher Cox tackles defensivo aunque Fletcher Cox está como o sea a ver los titulares son Reddick Sweat Graham y Hargrave y están acá viene lo interesante las fortalezas en la banca los suplentes las rotaciones que vas haciendo durante el juego Fletcher Cox Robert Quinn que llegó de procedente de los usos de Chicago este que es otro es otro ala defensiva es un gigante en el número yo lo vi cuando me iba ayer del hotel y lo vi quién es este güey el 98 es Robert Quinn y también el que a día de 35 años pero todavía que estuvo ya sabe estuvo en el Super Bowl hace cuatro años 2018 con los Rams Damu Kong Su y también estuvo con los bucaneros y fue campeón con Brady con Tampa hace dos años este bueno pues esos son suplentes imagínate entonces luego la defensiva secundaria la mejor de la liga en yardas permitidas entonces ahí están las fortalezas de las águilas de Filadelfia y bueno también a la ofensiva pues tienen a dos receptores aquí no lo puse AJ Brown y ¿cómo se llama? La fantasía pues que son pool makers junto con Jalen Hors también Jalen Hors en las conferencias yo lo noté un chavo bastante centrado ayer y hoy y bueno tuve la oportunidad de hacerle tu pregunta precisamente que cómo ve el futuro de la conferencia nacional y pues mencionó a los cabos que pues son competitivos y también le pregunté la segunda pregunta que a quién admiraba desde niño y pues me dijo que a Michael Vick pues hace ver que lo admira cañón y bueno y las debilidades la defensiva terrestre mira y aquí vamos a la defensiva terrestre fueron a número 16 ¿no? en la defensiva terrestre pero yo creo también algo que mencionó también Jimmy Johnson y lo he escuchado otros colegas y pienso estoy de acuerdo este es el hecho de que el Mahomes evidentemente va a tener o sea si tú ¿qué debe de hacer? o en otras palabras ¿qué debe de hacer Philadelphia para ganar? Presionar a Mahomes claro está el tocado del tobillo y lo que no se los vengas lo tienen que hacer tienen que y entonces evitar los pases pantalla a Isaiah Pacheco a Edward y a McKinnon ¿por qué? porque si te van yo siendo Mahomes y la línea ofensiva aunque tienes una buena línea ofensiva tú siendo Mahomes los pases pantalla son una válvula de escape como dice así se le dice es para para mitigar la presión al coreback ¿no? las cargas entonces hace el pase pantalla y esto no es una ofensiva terrestre pero son pases cortos y en distancia corta de uno a nueve yardas de uno a diez yardas y eso yo creo que eso lo tienen que lo deben de estar entrenando mucho con Pacheco con Ler y con McKinnon como lo mencionabas que los estuvieron rotando y yo creo que para que empiece a carburar la ofensiva de de Kansas porque no puedes permitir que haya apresuramientos a Mahomes que haya golpes y mucho menos capturas y mucho menos golpes al tobillo derecho o sea sí, lo tienes que proteger eso creo que ahí está la clave y eso creo que lo mencionaba creo que es seguro Jimmy Johnson este y a lo es a la y bueno pero entonces al revés Philadelphia tiene que este presionar a Mahomes y evitar que los pases pantalla ya la ofensiva aérea en corto funcione y a la ofensiva pues que funcione su juego terrestre Philadelphia que genere ofensivas series ofensivas largas para tener fuera del campo a Mahomes y obviamente proteger al balón evitar perder perder balones y por otro lado los chips que necesitan hacer para ganar pues lo que hemos mencionado por un lado mitigar el juego terrestre de los Eagles provocar antes de pasar a esto Mariana que se me olvide estuve analizando el roster inicial contra Cincinnati y para mitigar precisamente los capturas y los golpes a Mahomes el coach Reed alineó a tres a las y eso no lo he escuchado no se lo ha escuchado a nadie por ahí que lo mencione tres alas cerradas posicionó Andy Reed eso para para proteger y por eso también lo estuvo haciendo muchos alas de los Cowboys en la temporada sí también utilizando los esto es importante y yo creo que vamos a ver no solo a Kelsey sino vamos a ver por ahí Stoll y al otro ala cerrada también en la variedad de jugadas para proteger a Mahomes sobre todo y para que funcione precisamente empieza porque tú sabes si no carbura el juego terrestre si no vas ganando tus seis tus siete yarditas en la primera oportunidad si no tienes ganancia en primera oportunidad se te va complicando la serie ¿no? sí entonces entonces bueno a la ofensiva que tiene que ser Kansas pues proteger a Mahomes evidentemente lo que estamos diciendo evitar proteger ya lo ya lo dijimos con doble o triple ala cerrada y que empiece a funcionar ese juego aéreo en corto de una para que y también el juego a mediana distancia de 10 a 20 yardas con Travis Kelsey que por cierto de lo más débil que tiene el equipo de Filadelfia en el perímetro son los y son los que cubren a Kelsey entonces ahí está la clave como decíamos y yo solamente lo pregunté a varios hoy este al mismo Mahomes a todos ellos a varios el juego el matchup clave de este de este juego es la línea ofensiva de Kansas contra el front seven de Filadelfia entonces Mariana ya se nos acabó prácticamente el tiempo bueno en los matchups que vemos que hice de las ofensivas contra las defensivas de acuerdo a lo que mencionamos al principio del programa de los números de yardas de touchdowns etcétera ofensiva de Kansas versus defensiva de Eagles Kansas City me salió en el matchup 3 Kansas City 1 Philadelphia y después en la ofensiva de Philadelphia contra la defensiva de Kansas 5 5 puntos para Philadelphia 2 para Kansas City en el total de los matchups gana Philadelphia por 6 a 5 a los a los chips tomando en cuenta penalizaciones digamos pases de touchdowns ya pase juego aéreo juego terrestre puntos anotados este capturas permitidas de uno y otro lado entonces aquí pues como que se ve parejo pero si Philadelphia en la teoría luce más fuerte pero no sé si estés de acuerdo que el el matchup clave y me lo me lo confirmaba el coordinador defensivo de de Philadelphia Jonathan Gannon también me lo confirmó el mismo Andy Reid que ahí está y también el mismo Mahomes decía pues normalmente en la trinchera donde se ganan o se pierden estos juegos grandes aunque hay otros factores pero sobre todo ahí si estoy 100% de acuerdo que es el matchup clave o sea si del lado de Kansas logran proteger a Mahomes ya están del otro lado pero si no lo logran se les va a complicar muchísimo porque como dices no van a poder establecer esta ofensiva porque aparte esta ofensiva es muy diferente a lo que acostumbrábamos antes cuando tenían a los velocistas cuando tenían a Tyree Hill cuando tenían a Sammy Watkins cuando jugaba y demás ya no es así o sea ya no es una ofensiva profunda ya no es una ofensiva que busque la jugada de 70 yardas no es una ofensiva que va avanzando poco a poco entonces si no logran establecer esto si no logran darle esa protección a Mahomes para que desarrolle la jugada y demás si van a verse las negras y va a estar muy complicado el juego así es Mariana bueno quien va a ganar y por qué rápidamente ya nos pasamos de tiempo y como dicen un partido parejísimo o sea los matchups lo dicen pero de todas formas yo me voy a ir por el lado de la experiencia un lado del underdog digamos porque pues sí así salió es favorito Filadelfia pero no yo me voy a ir con los Chiefs confío en que van a poder plantear un plan de juego que los logre que les dé esa oportunidad de avanzar y de limitar sobre todo el juego terrestre de Filadelfia entonces yo me voy con los Chiefs me voy con Andy Reid con Patrick Mahomes Kelsey que son jugadores un entrenador que ya han estado ahí que ya han ganado y pues ese es mi pick para este Super Bowl muy bien este yo creo que va a ganar también el equipo de los Chiefs de los Kansas City Chiefs y este porque también muchos opinamos o no Filadelfia está muy fuerte y es la opinión generalizada aquí en por los colegas este ojo está muy cañón o sea yo no no es que digas ah es que es el primer Super Bowl para este cuate ¿cómo se llama? Nick Sirianni Nick Sirianni la verdad yo también yo lo sentí bastante claro de mente un tipo bien interesante lo que ha logrado conformar y también lo mencionó Ganon su coordinador defensivo pero voy a ir porque la única apuesta que tiene todo mundo es si Filadelfia está súper fuerte pero Mahomes es un fenómeno es un fenómeno y creo que Mahomes puede salir no solamente esto es un equipo porque también Andy Reid ha demostrado en la estrategia y el coordinador defensivo también Steve Españolo ya lo ha lo ha demostrado desde que está en este equipo Eric Bienem y el coordinador ofensivo también ya tiene mucho tiempo tiene unos una buena dirección ahí Mahomes y creo que en el plan de juego con la ejecución del mejor coreback actualmente pues menos de 7 puntos creo que tendría que ser no digo que va a ser tendría que ser muy apretado para que gane espero que no porque ya vimos que es la tercera vez que se enfrenta la mejor ofensiva aérea con la mejor defensiva aérea y las últimas dos veces ganó la defensa los Raiders sucumbieron ante Tampa Bay en el 2002 y Peyton Manning y los Broncos de Denver perdieron contra contra los Seattle Seahawks aplastante de forma aplastante y lo mismo en el 2002 esperemos que no sea así porque qué aburrido va a ser un Super Bowl que va en el Filadelfia con muchos puntos quiero que sea apretado esperemos y considero además que quiero pienso que lo puede ganar y sobre todo pues te digo vuelvo y lo repito y finalizo es Mahomes un coreback espectacular y yo lo decía ahora también es un tipo que parece que fue diseñado desde morrito es como una máquina de habla habla y habla y habla parece que no tiene sentimientos o sea güey a ver tranquilízate porque es muy educado todo te responde todo lo tomas en serio lo tema bien es un profesional con los medios y demás o sea es un tipazo pero digo oye pues no tienes sentimientos güey bájala la revolución cotorrea como Frank Clark como otros como Graham pero bueno es un tipazo y creo que él tendría que ser la diferencia Mariano si yo también creo que ahí va a estar la diferencia y bueno como ya habíamos dicho hace rato en las líneas un juego igual que espero esté muy cerrado bueno pues ahí están tus redes sociales cuarta y gol cowboys cuarta con número 4 y todo seguido cuarta y gol cowboys también estás como en twitter como queen cowboys y arroba nfl girls mx las mías estoy como rico olvera en twitter y fed fed olvera sin la e en instagram radio 13 digital arroba radio 13 digital 13 con número en todas las redes sociales y dame bola 13 en facebook y en instagram 13 con número y en twitter dame bola 13 13 con letra y recuerden que en las plataformas de radio 13 digital estamos en deezer amazon music itunes music donde más en facebook en youtube este y en spotify donde yo siempre nos escucho mariana mariana pues ha sido un placer ya estaremos haciendo el programa posterior al super bowl vamos ya a disfrutarlo este este super bowl y que todo salga bien ha sido un gusto poder estar en este previo contigo y bueno ya estaremos hablando largo y tendido analizando lo que fue el super bowl 57 desde glen de la arizona te mando un fuerte abrazo siempre se nos va el tiempo rapidísimo ya nos pasamos me van a regañar pero ni modo pero no le pueden cortar porque todo lo que hemos dicho tiene contenido si claro yo también me la pasé muy bien muchas gracias bueno que estés muy bien vamos a echarle ganas nos vemos el próxima semana y a disfrutar el super bowl 57 y díganos quien va a ganar también desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de radio 13 digital venos y escúchanos en facebook youtube y daily motion de radio 13 digital dale me gusta a nuestro perfil síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire escucha nuestro podcast en Spotify Amazon Music Apple Music y Deezer síguenos en youtube búscanos como radio 13 digital suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido visita nuestra página web www.radio13.mx radio 13 digital programación consciente www.radio13.mx